Desde la música La banda empezó en Chihuahua Y bueno, las comparaciones siempre va a haber, incluso cuando estaba también como solista Desde la música Desde hace dos años estoy trabajando cada vez con más colectivos Canciones que son tranquilas y canciones que están como más aceleradas La entrevista Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido a Desde la música Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación Y feliz de poder platicar con ustedes un ratito Y platicarles de novedades y todo lo que andamos haciendo Excelente Oye, primero que nada, ¿cómo han estado en este 2018? Hemos visto a la banda muy movida en diferentes escenarios, en diferentes lugares ¿Cómo les ha tratado este año? Pues muy bien, la verdad ya es un año que se le dedicó todo el tiempo a la promoción del disco Nada Vale Más Que Tú, que fue el último disco que sacamos hace como unos ocho meses Precisamente a finales del año pasado Y que tuvimos la oportunidad de estudiar con este nuevo disco ya durante casi una buena parte del 2017 Y todo lo que llevamos en 2018 Es una producción muy interesante en vivo también Que pues ahí a lo mejor sí tenemos la oportunidad pronto de, antes de que termine el año y terminar la gira Podamos presentarnos por ahí Pero es una presentación muy interesante que es la primera vez que hacemos Que es un show con interactivo, ¿no? Que llevamos unos cubos con pantallas y que van cambiando durante el show Sobre el secundario se van haciendo diferentes figuras geométricas Aunado a la música y a las visuales Y todo esto se genera como unas espectaculares escenografías, ¿no? Entonces estamos muy contentos porque por fin pudimos montar un show Este, que no nada más, obviamente la banda va a ver a Kinky para bailar y brincar y así con nosotros Pero al mismo tiempo ahora interactuamos como con una escenografía Este, que visualmente es muy interesante Oye, esas son excelentes noticias Y fíjate que eso tiene algo que ver con la siguiente pregunta Que ya sabemos que, pues tienen 16 años de trayectoria en los escenarios, ¿no? Y la banda se sigue actualizando ¿Cómo ha sido esta evolución para ustedes? Bueno, pues lo padre de Kinky es que como ha sido un proyecto que desde que inició Es un experimento musical donde ha sido una fusión de géneros, estilos, ritmos Este, talentos de artistas, diferentes artistas que también participan con nosotros A lo largo de los años que hemos podido tener como Pues toda esta oportunidad de trabajar con otros productores, artistas que admiramos Este, géneros musicales de los que nos gustan Y que también somos fans de la música electrónica, por ejemplo Pero también somos fans de la música mexicana, norteña, de las racheras También somos fans de la cumbia, pero somos fans también del docstep O del trato, de la música urbana Pues toda esta oportunidad de estar mezclando géneros que nos llaman la atención Tanto de los que somos influencias o géneros que actualmente nos llaman la atención Ha permitido que Kinky tenga esa posibilidad de mantenerse Pues siempre sonando para nosotros novedosos o renovándonos Sin tener que estar casados a un sonido Definitivamente, oye, es Kinky, si sabes, ah bueno, ok, es Kinky y todo Pero siempre traemos como esa parte donde estamos siempre proponiendo Fucionando géneros, ¿no? Que por ejemplo cuando salimos, como se explica, una trayectoria de 18 años Cuando salimos a la primera canción que era el son de mi primer amor Que era como una cumbia mezclada con electrónica O el Corman, que era como una norteña también como con música electrónica Entonces eran en ese momento cosas como muy raras Y de cierta manera la gente nos preguntaba qué estábamos haciendo Si haciendo cumbia o haciendo electrónica Entonces todo ese momento era como muy nuevo, ¿no? Hoy en día ya es algo mucho más normal La gente ya escucha canciones de pop con electrónica O canciones de cumbia con electrónica O con esas funciones Pero creo que eso es parte de lo que Kinky ha tenido Durante toda su trayectoria de la sesión que comenta Claro, como músico siempre hay una evolución Y también no solamente en la cuestión de sonidos Sino también ustedes ahora le están apostando a algo nuevo Digamos que sabemos también sobre el primer disco en vinilo, ¿no? Titulado Kinky ¿Cómo nace esta inquietud? Pues precisamente ya cumplíamos 18 años el disco De cuando nos lanzamos un disco que fue la zapatula para nosotros La oportunidad que nos dio de crear este proyecto Y que fuera de cierta manera exitoso Y que nos permitiera actuar por todo el mundo Y crear Kinky Definitivamente el primer disco fue el parte agua de todo esto Donde ahí estábamos de cierta manera presentándole a la gente Como estas fusiones Donde ya no había fronteras entre los géneros musicales Para nosotros ya querían mezclar casi cualquier cosa Obviamente no es nada más mezclarlo así Pero siempre con un nivel de gusto interesante Que a nosotros nos permitiera presentar cosas que nos llaman la atención Y bueno, pues creo que eso es parte también de lo que nos gusta hacer Y nos mantiene juntos también a la banda Claro, eso también es una parte fundamental Oye Ulises, coméntanos un poco de lo nuevo de la banda ¿Nada vale más que tú? Sí, pues bueno, hablando ahorita precisamente de hacerme un reconocimiento A nuestro primer disco con un vinil Este, que ya lanzamos y que llamo todo así casi casi inmediatamente La verdad, nos da mucho gusto que la gente tenga tan buen recuerdo de ese disco Pero nada vale más que tú También se editó en vinil Como que también es algo padre que nos gusta hacer Muchos de la música de King King Precisamente como para tocarse en vivo En hacer DJ set Entonces para nosotros es algo que nos gusta también crear Al lado de sacar la música digitalmente Mucha de la gente que le gusta tener los discos físicos Le gusta la idea de tener los en vinil Y entonces nada vale más que tú Ya vamos precisamente casi en la promoción de nuestro último sentido Que se llamaba Loco Y ya con miras para próximamente empezar con nuevo material Y componer nuevas cosas y presentarlos pronto O sea que ya para el 2019 tendremos algo nuevo de King King Así es, sí, es la idea Ya con este, a finales de año, en 2018 cerramos la gira de Nada vale más que tú Y estaremos preparando ya Ya estamos preparando de hecho Estamos trabajando en cosas nuevas Que esperemos tener pronto para el 2019 Definitivamente cosas nuevas Oye Ulises, estás hablando con una comunicóloga Hombre, y no me quiero quedar con las dudas Porque aquí en Tabasco me van a linchar Al menos habrá alguna colaboración En esto nuevo que están pues cocinando todavía Sí, claro, siempre como te comentaba Definitivamente es algo que siempre King King ha tenido en mente Y en todos sus discos y su música Las participaciones, nos encanta colaborar con gente Y con personas o con artistas que no tengan nada que ver con nosotros Todavía nos llama más la atención Nos llama más la atención cuando hacemos esas colaboraciones con regionales O con lo que nos invita Manuel a cantar A hacer una versión de una de sus canciones O los canciones azules Ese tipo de colaboraciones nos llama mucho la atención Pero siempre estamos abiertos a cualquier tipo de artista que admiramos O que nos guste su trabajo Ya sea del pop o del reguetón O de la electrónica o del rock Creo que nosotros somos muy fans de toda la música en general Y creo que definitivamente nos encanta salir con sorpresas Como Charro Negro, ¿no? Una de las canciones que del disco nada vale más que tú Que tenemos ahí la participación de propia vida Con unos gritos charros Entonces creo que cosas así son cosas muy interesantes Que Kinky también ha permitido durante su trayectoria Hacer ese tipo de experimentos locos, ¿no? Bien, pues seguramente escucharemos esto que nos estás comentando el próximo año Y obviamente seguir apoyando pues este sencillo loco Que la verdad está buenísimo el video O sea, digo, sabemos que también fue un arduo trabajo Que hasta inclusive grababan de madrugada, ¿no? Sí, fue un video muy bien Nos fuimos hasta Puerto Vallarta a hacer Este... y muy padre, ¿no? Que también pues ahí en la ciudad nos permitió Este... filmar alrededor de todas sus locaciones Tan hermosas que tiene el puerto Este... y... y presentar también en un video de Kinky Pues esos maravillosos naturales que tenemos Y esos lugares tan espectaculares Fue mucho trabajo, como dices, porque pues era aprovechar lugares de noche Era aprovechar también las horas tempranas de la mañana Para... para sobre todo presentar estos escenarios tan... tan bonitos que tiene Puerto Vallarta Entonces sí fue algo muy divertido de hacer y al mismo tiempo de disfrutar Oye, Ulises, aprovechando ¿Cómo podemos degustar la nueva Cheve Kinky por acá en Tabasco? Este... pues estamos en eso Pero todavía estamos... este... con la... la... la idea de seguir la gira del disco Todo lo que resta del año Seguro estamos todavía teniendo... como te comentaba Fechas por toda la República Vamos a tener que estar en Estados Unidos O sea, todavía la gira está... está bastante intensa Y... y definitivamente esperemos que se cierre algo en Tabasco pronto Para poderles llevar el show de Kinky en vivo Que la... no se lo deben de perder antes de que terminemos la gira Si es que... pues ahí a través de... de tu programa y de todos Este... hagamos una... una colecta para... para llevar a Kinky lo más pronto posible Órale, ya estás... pues obviamente ya escuchándote Con las ganas de que sí quieran venir Pues... seguramente algún promotor... se lance... como alguna fecha por acá en el sureste Estaría increíble porque pues ya hemos estado casi por toda la República Y no queremos... eh... dejar de visitarlos Así es que esperemos prontito que se cierre algo por ahí Oye, y ojalá y si se logra algo Pues de igual forma traer algunas... algunas cervecitas Kinky, ¿no? Obviamente, pues regalitos para ustedes Claro que sí, la verdad este también ha sido algo muy divertido para nosotros La cerveza Kinky Que... que nos haya nos permitido... este... tener esa oportunidad, ¿no? De ir y ver cómo se hace una cerveza y al mismo tiempo el interés de crear algo Y pasar por ese proceso donde las pruebas y te vas decidiendo por qué tipo de sabor prefieres Entonces... es muy divertido O sea, que además que somos bien cheleros también acá en Kinky Entonces definitivamente tener la cerveza es algo... algo... algo que... que no pueda faltar No, pues ya me los imaginen la degustación sufriendo, ¿no? No, todo el mundo es muy... muy... este... muy... este... muy negativo a tratar de ir a la degustación, seguramente Bien, entonces Ulises, pues ya por último un saludo para todo Tabasco, para todo México Y, pues, si te late escuchar Loco, pues si nos puedes hacer el favor de enviar a este sencillo Así es, este... no, de verdad, muchas gracias y este... un saludo, mucho cariño para toda la gente que viene de Tabasco De toda... este... la gente que nos escuche a través de tu programa Este... los dejamos con Loco, este nuevo sencillo de Kinky También para que lo escuchen aquí a través del programa Y este... les mando mucho cariño, muchos besos Y espero que vamos a verlos muy pronto en la ciudad Este... Kinky está aquí desde Los Ángeles, California, hasta Tabasco Pleno, sucio, cotidiano, con ruido alrededor Metas que cumplimos sólo a medias Mentiras fabricadas que nos cubren como látex de condón Heridas que se prenden como luces de neón Como venas fluorescentes por una gota de alcohol Todo llega a su límite Y mi plenitud no es decepción Uno se pierde Después de tanta desviación Desajo el nudo de mis tenis Pero el de mi garganta cada vez se aprieta más Y hoy, después, la música reviente Perfecias en el humo El silencio es total Me tiemblan los oídos Me busco en el espejo Y no me logro encontrar Creo que estoy completamente loco Completamente loco Completamente loco Completamente loco Creo que ella está completamente loco Oh, 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 oh Oh, oh, oh Creo que ella está completamente loco Oh, 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 oh Oh, oh, oh Creo que ella está completamente loco Devuérmelo, corte, 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 corte Tirado en calzones boca arriba con mis brazos como almohada se me pierde la mirada en un foco que titila como esfera de cristal es transparente y mi futuro puede ver Prende y apaga, como la incertidumbre Y amar sobre la lumbre, tan intensamente va a quemar tu corazón Y hoy, después, la música reviente, peripecias en el humo El silencio es total, me tiemblan los oídos Me busco en el espejo y no me logro encontrar Que soy completamente loco Completamente loco Completamente loco Completamente loco Creo que ya estoy completamente loco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Creo que ya estoy completamente loco Oh, 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 oh Creo que ya estoy completamente loco Completamente, completamente, completamente loco Desquiciado y sin razón Completamente, completamente, completamente loco Desquiciado y sin razón